Sabiduría. ¿Eres sabio? Claro que lo eres, pero es una persona muy entendida. Sabia. Sabes lo que tú quieres. Sabes cómo debes pensar. Entonces, si eres sabio, párate en el espejo y me analice mejor. Y si eres sabio, viva sabiamente. Pense sabiamente. Actúe sabiamente. Hable sabiamente. Habla sabiamente. Pense sabiamente. Haga todas las cosas con sabiduría. Más para eso es importante que aprendamos a iniciarnos en esa sabiduría. Yo quiero leer un versículo bíblico aquí que Jesús nos deja en el libro de San Lucas. Dice así. Lucas capítulo 14, versículo 31. Habla lo siguiente. Dice, o supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. No se sentará primero y considerará, considerará, si puede ir contra este otro rey con diez mil soldados. Sabiendo que el otro rey tiene veinte mil. O sea, este rey, a Jesús, habla aquí en el libro de San Lucas capítulo 14, versículo 31, que un rey sabio, un rey que pensó, un rey que analizó, se sienta para analizar. Así que, si llevamos esto a otros ángulos, es lo mismo, como la persona que tiene debilidades viciosas, debe pensar si lo que está haciendo le va a hacer buen efecto, va a tener efectos positivos o efectos negativos. Si lo que está hablando, si lo que está pensando, si todo lo que se mueve en sí, en su propio cuerpo, en su propia mentalidad, en su ámbito, está siendo positivo. Y las cosas que no están siendo positivas, simplemente las va a reanalizar para traer una mudanza, un cambio. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente, tienes problemas de debilidad en vicios, simplemente analices si el vicio te hace bien, te va a dar un resultado positivo a largo término. Entonces, si sigue, continúa como estás. Y si no, simplemente, reduza, acabe con eso. Pero como no puede acabar con eso porque no está la capacidad dentro de ti para eso, entonces tienes que pedir ayuda. Y la ayuda está en Jesucristo. Allí está la ayuda. Los pensamientos. Entonces, piensa demasiado. Es una persona que solamente piensa, y piensa, y piensa, y piensa, y esos pensamientos te traen dolor, tristeza, te traen amargura, te traen estrés, un cansancio, preocupaciones. Entonces, como tú pienses, y mira, analice si esos pensamientos te traen un resultado positivo. Si te traen un resultado positivo, entonces los dejas. Pero si te traen un resultado negativo, entonces tienes que tirarlos para afuera, sacarlos, tienes que acabar con eso. Pero como la capacidad para ese cambio no está dentro de ti, entonces debes de buscar ayuda. Y lo único que puede ayudar en esas cosas, que tiene realmente la solución verdadera, es Jesucristo. Entonces, allí tenemos que venir a buscar la ayuda. Así que es importante, si usted es una persona que actúa rápidamente, actúa sin pensar, actúa a una velocidad tremenda, sin pensarlo. Si no es como este rey que es, entonces simplemente usted va a la guerra, al confrontamiento, sin analizar. Entonces necesita ayuda. Debes sentarte, debes analizarte, y si eres una persona de mucha euforía, de mucho coraje, eres una persona de mucho ánimo, Entonces debes mirar si ese ánimo, si ese coraje, te es positivo, de forma como lo tienes. Y si no es positivo, entonces debes parar, y analizar, y autocontrolarse. Pero como no está en ti, porque estas cosas no están en la capacidad humana, entonces necesitas ayuda. Y la ayuda está en Jesucristo, Él que te va a ayudar para esas cosas. Es muy importante esas cosas. Es una persona que hablas, hablas demasiado, o hablas y hablas y hablas cosas que no tienen resultado positivo. Entonces debes parar, de pensar, antes de hablar, pensar lo que vas a decir. Si no estás en ti, entonces debes entender que necesitas ayuda. Y esa ayuda está en Jesucristo. Jesucristo trae la seducción a todas esas cosas. Pero es importante que nosotros nos dejemos ayudar de Él. Si tú no conoces de Jesucristo, simplemente comienza, iníciate en esto. Porque la ayuda para las debilidades, para todas aquellas cosas que tú tienes que cambiar dentro de ti, está en Jesucristo. Y para eso Jesucristo simplemente, Él va a actuar en ti a través de alguien. Si tú no conoces de Jesucristo, simplemente comienza en Él. Acéptalo, proclámalo, dile, Señor Jesucristo, yo necesito tu amor, tu perdón. Te acepto como mi Señor y mi Salvador de mi vida. Sáname. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, por favor. Te agradezco por la salvación. Libérame, Señor, desátame y comienza un relacionamiento con Él. Tú ya lo conoces, perfecto, ayudemos a otros, llevémosles el mensaje. Pero siempre hagamos algo positivo. Y lo que hagamos, analicémoslo para ver si es positivo, si nos va a traer un resultado positivo y no negativo. Jesucristo se colgó en la cruz, iba a ser muerto y la verdad fue muerto, pero Él sabía que el resultado era positivo. Entonces, Él llevó el plano hasta el final. Hoy tenemos un resultado tremendísimo. Tenemos un ejército muy grande, tenemos multitud de creyentes, Jesucristo está sentado en el trono. Todo está perfectamente andando, de acuerdo al plan de Dios. Entonces, es importante que tú y yo entendamos que la ayuda está en Jesucristo. Siempre. Pero Jesucristo, Él no va a venir a hablarte directamente. Tienes que estar dispuesto. Tienes que en humildad. Voy a leer otro versículo aquí, dice así. En el 1 de Mateo, capítulo 7, versículo 24, dice lo siguiente. Jesús dijo que todo el que escucha sus palabras y las pone en práctica, es como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Entonces, ¿qué pasa? Hay que escuchar. Tenemos que ser humildes para escuchar. Entender que nos están tratando de ayudar. Para eso, necesitamos simplemente no ser orgullosos ni vanidosos, sino ser personas simples, dispuestas a, por lo menos, a escuchar y después ir a discernir solitos y decirle, Dios mío me ayuda. Jesucristo me ayuda. Quita el orgullo de mí para que yo pueda aceptar la ayuda que me estás ofreciendo a través de este hermano. ¿Por qué? Porque Jesucristo te va a manifestar a tu vida a través de un ser humano, a través de uno de sus aliados, aquellos que ya conocen de Jesucristo, aquellos que ya recibieron el mensaje. Por ejemplo, como yo, estoy hablando por causa de que yo trabajo para Jesucristo. Esa persona va a estar ahí cerca de ti, te va a dar consejo, te va a hablar, te va a dar dirección. No quiere manipularte, no. Quiere mostrarte el camino de libertad. Pero es importante que tú seas humilde. Vamos a ver aquí el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13. Dice lo siguiente. ¿Quién es sabio? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que lo demuestre con su buena vida, con obras realizadas en humildad y sabiduría. O sea, hay un secreto aquí. Humildad. Tú debes procurar humildad. No tienes humildad, simplemente pídenla. ¿La solución está dónde? En Jesucristo. Él tiene la capacidad de responder y de darte humildad para poder comenzar. Pero debes hablar con Él. Debes iniciar hablando con Él. Haciendo un plano con Él. Haciendo un plano de salvación. Y Él es Jesucristo. Pero se va a manifestar a través de uno de sus aliados. Como yo. Se va a manifestar a través de uno de sus hijos. Y luego más adelante cuando tú te prepares, Él va a comenzar a usarte y hacer lo mismo contigo. Lo mismo que está haciendo conmigo, lo va a hacer contigo. Y tú vas a hacer un aliado de Él que vas a ayudar a otros. Pero tu vida ya ha sido cambiada para ese entonces. Tú vas a tener victoria en todas las áreas. Dejarle los vicios. Que las enfermedades sean dominadas. La sabiduría viene a controlar tu vida. Tus palabras son palabras dulces, suaves. La forma de accionar. La forma de usted mostrarse para los demás y accionar todas sus cosas. Es diferente. ¿Por qué? Porque está Jesucristo actuando en ti. Bien importante. Si eres sabio, claro que lo eres. Entonces vive sabiamente. Piensa sabiamente. Actúa sabiamente. Habla sabiamente. Recuerde que para esas cosas es simple. Tú simplemente dices, yo quiero. Y Señor, ayúdame. Toda esta ayuda está en Jesucristo. Simplemente debes aceptarlo a Él en tu corazón. Y Él te va a ayudar. Pero recuérdelo bien. Él te va a ayudar a través de uno de aquellos que ya conocen a Jesucristo. Que ya conocen la palabra de Dios. Que conocen lo que está escrito. Que conocen el código de vida de Jesucristo. Estos son los que van a poder darte la mano. Porque Jesús los va a usar. A través de ese conocimiento que está en ellos. Los va a usar para darte poder. Darte sabiduría. Para transmitir en ti aquello que está en ellos. Dios te bendiga. Te guarde. Y vamos a vivir sabiamente. La paz de Jesús. Chao.